En el Evangelio de hoy, Jesús nos regala esta parábola del dinero encargado, o de la riqueza encargada a los empleados. A los empleados de un rey, de uno que estaba para ser rey y que no, su pueblo, no quería aceptarlo como rey. Y que al final terminaron siendo todos degollados. Pero el énfasis de la parábola está en el compromiso que cada uno de nosotros debe tener en la construcción del reino de Dios. Dios a cada uno de nosotros nos entrega una riqueza, entre comillas un dinero, entre comillas oro. Y lo pone en nuestras manos, en cantidades diferentes. Eso significa que todos tenemos capacidades, cualidades, carismas, dones, potencialidades diferentes, diversas. Pero cada uno de nosotros tenemos que poner a trabajar y a funcionar esos carismas, esos dones, esas potencialidades, esas virtudes, en función de la construcción del reino de Dios. Dios, ninguno de nosotros puede decir como uno de estos empleados. No, es que tengo tanto miedo de Dios, que es tan exigente, que siembra donde no ha, ciega donde no ha sembrado y reclama lo que no ha prestado, que mejor guardo y escondo esos talentos, esas riquezas, esas habilidades, esos dones. Mejor los guardo para que cuando me los venga a pedir, se los entregue igual que como los recibí. Y sabemos que el Señor no aceptó eso, porque el que hizo esto, lo llamó empleado holgazán, y por tu boca dijo, te condenen. Al menos hubieras puesto ese dinero en el banco, y así al menos hubieras cobrado los intereses. ¿Eso qué significa? Que siempre tenemos que poner a trabajar y a funcionar todo lo que Dios nos ha dado. Que esto implica el compromiso de todos y cada uno de nosotros, que nos pongamos al servicio de Dios y de nuestros hermanos. Que el reino de Dios es dinámico, es productivo y es enriquecedor. Es una riqueza que no se pierde, que no se puede perder, sino que es una riqueza que va en aumento, en la cual cada uno de nosotros tenemos un compromiso y debemos ser productivos. Productivos para Dios, productivos para el reino de Dios. Estamos en un mundo que trabaja y vive todo el tiempo la productividad. Pero la productividad más importante es la de Dios, es la del Señor. Es lo que todos estemos trabajando por Dios y para Dios. Te invito a que cierres tus ojos, te inclines tu rostro y que hagas oración en este momento, Primero, tomando conciencia de que Dios a ti te ha dado muchos dones, muchos carismas, muchas riquezas, muchas habilidades, muchas capacidades y potencialidades humanas, espirituales, intelectuales, de diversos tipos. Dios a ti te ha dado muchos, y pregúntate, ¿qué estás haciendo con todo eso que Dios te ha dado? Lo estás haciendo crecer, lo estás haciendo multiplicar, lo estás haciendo productivo, estás multiplicando en gran manera eso que Dios te ha dado. En la parábola, hubo uno que recibió una onza y produjo diez. Impresionante. Recibió una y produjo diez. El otro recibió una y produjo cinco. Impresionante. Es que lo que Dios nos da es grande y tiene dimensiones insospechadas para nosotros de grandeza, de amor, de poder, de bendición. Pero hay que creerle a Dios y hay que poner a trabajar todo eso que Dios nos ha dado y hay que multiplicarlo para Dios, para la gloria de Dios. Y así el Señor nos pondrá en altos lugares de bendición. pídele al Señor que te dé ahora la sabiduría, la gracia, la habilidad de saber negociar muy bien, de ser un excelente negociante en este mundo, pero de las cosas de Dios en el sentido de que sepas producir muchas buenas cosas muchas más buenas cosas para la gloria de Dios con todo lo que ya Dios te ha dado. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Bendito seas. Ayúdanos a tomar conciencia y a comprometernos, Señor, al saber que cada uno de nosotros tenemos un compromiso y una responsabilidad con el crecimiento y la instauración del reino de Dios entre nosotros. Donde tú nos llamas a que cada uno de nosotros haga lo que le toca hacer. haga la parte que le corresponde y la haga lo mejor posible. Si eres padre, que seas el mejor padre. Si eres madre, que seas la mejor madre. Si eres un trabajador, que seas el mejor trabajador. Si eres un servidor, que seas el mejor servidor. Lo que seas. Pero que en Dios seas el mejor, el más productivo, el que más da, el que más entrega, el que más pone a funcionar todo lo que Dios le ha dado. Bendito sea Dios, alabado sea Dios. Dele gracias al Señor. Alaba y bendiga el nombre del Señor. Bendito seas Dios. Gracias Señor. Qué grande eres. Qué maravilloso y poderoso eres Señor. Bendito seas. Gracias Señor.